hola sean bienvenidos una vez más a sistemas de información inmediatas trayéndoles todo lo relacionado al mundo de la informática y aquí con un nuevo vídeo que le traigo a todos ustedes y que sé que les va a gustar mucho sobre todo para las personas que utilizan mucho la plataforma de whatsapp antes de comenzar con nuestro vídeo de hoy quiero darles los agradecimientos a mis 491 suscriptores gracias por sus palabras de apoyo gracias por los comentarios que me han hecho en mi canal que esto para mí es una gran satisfacción porque veo que la respuesta que se ha dado pues a través de mis vídeos ha sido muy positiva y gracias a los comentarios que me han hecho es que he seguido construyendo nuevo contenido en este canal así que los invito a que se suscriban si son nuevos pues y de igual manera que compartan estos vídeos en sus diferentes redes sociales para que más personas se enteren de cómo entender esto del mundo la informática sin tener que complicarse mucho en sus computadores bien como les iba diciendo hoy les voy a enseñar una forma en que nosotros podemos tener whatsapp en nuestro computador ya sea portátil o pc de una manera gratis sin la necesidad de tener que utilizar algún emulador o algún otro programa especial para poder disfrutar de nuestro whatsapp esta opción es más que todo nos sirve para aquellas personas que lo utilizan mucho ya sea a nivel personal o a nivel de empresa y se encarga pues de hacer muchos negocios a través de dicha plataforma en la descripción de este vídeo les dejaré el siguiente enlace tal y como lo pueden ver acá en donde nosotros podemos acceder a muchas funciones de whatsapp también podemos entonces buscar el idioma de nuestra preferencia ningún idioma pues de nuestro lenguado materno en la parte inferior vamos a identificar una opción entonces nos dice que podemos descargar un punto de descarga whatsapp para windows 10 para windows de 64 bits también podemos descargar whatsapp para windows 8 y superiores incluso de versión de 32 bits whatsapp debe ser instalado en tu teléfono para hacer eso entonces uno debe aceptar los términos y condiciones y poder acceder es decir que antes de descargar esta aplicativa usted debe tener obviamente whatsapp en sus teléfonos celulares y así entonces nosotros podemos enlazar lo que tenemos en nuestros teléfonos celulares aquí en nuestro pc vamos entonces a proceder a darle clic aquí en descargar para windows porque él automáticamente detecta el sistema operativo que yo tengo en mi computador una vez que hemos descargado vamos entonces a esperar que se nos descargue nuestro aplicativo nuestro ejecutable y ya se descargará el envase pues a la velocidad de internet que ustedes tengan ya entonces vamos a esperar un momento que se nos descarga y luego vamos a proceder una vez que se nos ha descargado el ejecutable de whatsapp procederemos entonces a doble clic e inmediatamente nos abre el asistente de instalación en donde en primera instancia vamos a darle clic en el botón ejecutar esperamos un breve momento entonces aquí el aplicativo renozca reconozca nuestro computador de que si cumplamos con los requisitos previos para poder realizar la instalación de dicho programa esto tomará unos determinados minutos ya que tiene que contar también que tengamos una mala conexión de internet para poder entonces establecer conexión con nuestro aplicativo con nuestro celular y a la vez pues entonces disfrutar de dicho servicio como puede ver está está el asistente en donde está empezando a reconocer a configurar entonces los componentes necesarios para nosotros poder abrir nuestro whatsapp web esperamos unos 20 minutos para que entonces se reconozca y se nos abra el asistente para nosotros cumplir un último paso de instalación de nuestro whatsapp esperamos un breve momento ya esto lo estamos determinando miren que no estoy parando el vídeo para que ustedes mismos reconozcan que no es ningún engaño lo que estoy realizando en este vídeo ya se nos va a abrir entonces la ventana en donde nosotros podemos empezar entonces a instalar nuestro whatsapp web una vez que entonces ha terminado como pueden ver para aquellos que ya tengan experiencia en lo que es el whatsapp web a través de nuestro navegador sabrán entonces que tenemos que coger nuestro celular y abrir el código qr perdón a través de nuestro celular podemos entonces activar lo que es whatsapp web y leer el código qr que eso nos muestra tal y como está acá entonces yo va a proceder entonces a utilizar mi celular que lea el código qr y entonces como pueden ver de inmediato se nos abre toda la interfaz puedo minimizar y puedo disfrutar entonces de las conversaciones y demás privilegios que tiene el whatsapp web como pueden ver acá darle clic en estos tres punticos podemos ver más sesiones podemos cerrar la sesión y muchos más podemos ver los estados que yo tengo en mi celular podemos agregar nuevos contactos nuevas personas podemos buscar a las personas con las que estamos conversando y así entonces nosotros podemos disfrutar de ese servicio sin la necesidad de abrir whatsapp web en nuestro ordenador sino que a través de este aplicativo podemos perfectamente tener nuestra sesión guardada y así para cada vez que encendamos nuestro equipo podemos entonces disfrutar de este servicio como les parece amigos es muy fácil muy sencillo como les dije no requieren de programas de terceros simplemente a través de descargar de la página oficial de whatsapp podemos entonces disfrutar de este servicio sin ningún problema y bueno amigos qué les pareció el video espero les haya gustado mucho este video es un video muy fácil de realizar como pueden ver no se requiere muchos conocimientos de sistemas para poder realizar esta acción sé que les va a ayudar mucho ya que whatsapp hoy en día es una plataforma muy utilizada para poder tener compensaciones personales y también para tener negocios a través de dicha plataforma así que es amigos que los invito a que se compartan este video en sus diferentes redes sociales para que más personas conozcan o ustedes también les hacen conocer cómo pueden entonces obtener este garantizo servicio no siendo pues más amigos míos yo los veré a todos ustedes en un próximo video cuídense hasta pronto no 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 no